Que bien me dijo mi madre al dejarme en este mundo No vas a llorar por una mujer Que bien me dijo mi madre al dejarme en este mundo No vas a llorar por una mujer Entre besos y abrazos, entre aromas y flores No vas a llorar por una mujer Entre besos y abrazos, entre aromas y flores No vas a llorar por una mujer En la copa de un árbol hay una blanca paloma Que cantaba su amor y que pasaba por allí En la copa de un árbol hay una blanca paloma Que cantaba su amor y que pasaba por allí En cada letra decía, en cada estrofa decía No vas a llorar por una mujer Porque te quiero, porque te adoro Porque no puedo vivir sin ti vida mía Porque te quiero, porque te adoro Porque no puedo vivir sin ti vida mía No vas a llorar por una mujer No vas a llorar por una mujer No vas a llorar por una mujer Gracias por ver el video.